la derecha atrás, manos a la cara, este pie que esta aquí abajo, este pie izquierdo, voy a moverlo ligeramente, no, a un lado, este pie que esta acá atrás, voy a subir la rodilla, acá atrás, subo, y ahora este pie va a girar, 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 eso, exactamente, ahí va, ahí va, otra vez, una vez, uno, dos, tres, muy bien, ahí va, exacto, bueno, toma, este es el más favorioso, pero esta padre, es como sincronía, es como osantar 2 2 Ya 2 3 4 Perú